Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Laika Dragon Estamos en Osaka porque Arakawa nos ha pedido que vengamos aquí Según Mecho Y bueno pues cuidado con el hijo de Arakawa Que Que está molesto Con lo que está haciendo el padre Porque en teoría Va a salir de la cárcel el capitán El jefe de operaciones de De la Yakuza Y bueno, que está ocupando ahora mismo el puesto Arakawa Y a ver que pasa Aquí estos señores no nos van a dejar subir Mi amablemente No se nos pone en medio y no nos deja hacer nada Y bueno vamos aquí A la puerta, nos dicen que vayamos a la puerta Ichibana ¿Dónde vas? Es muy peligroso andar por ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mezú? ¡Puedo verlo! Lo que está sucediendo Es muy importante Fui. ¿Puedes estar hablando con los clientes y los demás? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Mik O'gata! ¡Nengan de Kamuropp y 2-Shot! ¡Este no se ha prestado dinero para Dulce y Chivan! ¡Ah! 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 Muy bien, ahora sí ya está bien plado. Algo, vamos a empezar. No, no, no. Si, no, no, no. Uy, Adachi. Well, no. Ok. Vamos. Vamos a hacer. Vamos a hacer. No, no. No, no. No, no. No, no. mañana iremos a ser de la alianza a mi voy a saber que pasará será mejor prepararse para cualquier cosa quiero que haya un gran centro comercial cerca del río, genial y ahí podremos conseguir lo que necesitamos hay mapados acá también me sorprende la verdad me sorprende mucho ¿y qué es? ¿dónde estoy? vale, vamos a ahí también queda el clanto yo por aquí vamos a ver las tiendas una farmacia, una farmacia de lujo いらっしゃいませ o te gueto quinte mil tengo tres arroz no voy a poder comprar nada que están jugando al al psycho ah y ¡Samurai agarrante! ¡Ojo! ¡Que guapo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Mesanji! ¡Rotar gente! ¡Vamos a ir luego a merendar! ¡Para pena! ¡Gracias! ¡Quebra cascos! ¡Los musiquios! ¡ upplow! ¡Ya Campus! OMG! ¡Vamos a testar! ¡Apiu! ¡Paraque! ¡Hm! ¡Bprintero! ¡Suscríbete! 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 ¡YPUSH! ¡KUSH! ¡SUSCRÍBETE! ¡Es un poco complicado! ¡Ah! ¡Farasota! ¡Vamos! ¡YPUSH! ¡JUÉ! ¡¡LILAR! ¡¡LILAR!! ¡¡LILAR! ¡¡JUÉ! ¡¡LILAR! hasta que se lo esconde ya no se levanta nivel plazal 37, Eric también 32 vamos a comer algo vamos a comer vamos a comer Se ha entrado al combino. Ah, ¿es este? ¿O está la tienda aquí? Disculpito. ¿Qué me dice? ¡Taco ya aquí! ¡Oooh! Gracias. Vete a disfrutar de una bomba, Vete a disfrutar de todos los niveles. ¡Vamos a ver si hay una bomba! ¿Quieres un bate? Todo bate. Ya lo ponen, no me la traje el toro, este parroquí bienvenido. Este es el super que quería yo, ¿qué pasa? Vamos a ver, esto es bueno también, maneja de Shushi, vale más carga que todo antes. Listo, listo, saque en el tema que no se saque, resistencia. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. Unos millones. Un bolso de cuero. Dos. Mil millón. Doscientos. El cetro. Este para Namba. Namba no está en el equipo. Puños de titanio para... Esto sí lo compraría. Sable. No. Capuche de ministro. Voladura. Eso. Eso y eso. Bueno. Vamos a comprar entonces. Los puños de titanio. El sube 30 a Yonji. Ahí da ya. Y... Aquí para ahora. Sí. Vale. Y el bolso a Saeko. me parece una auténtica burrada no puedo grabar, adentro de la tienda quizás no, por así una burrada lo que acabamos de comprar a Saeko pero Saeko y Onji, la verdad es que me sacan bastante bien los combates, Adachi necesita mejor ese arma y Kasuga también dale, 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 vamos allá más abajo un parquín, sin parquín esto que es un Jap con Robot Gear muchas tiendas de móviles y permisos le usan para recibir a los clientes y todo este desarrollo nunca has visto uno? si, es que alta tecnología eso quiere decir que no estás saldando, ¿verdad? supongo, puede ser que en realidad esté abierto ¿qué desean? ¿les muestro el camino? adelante, pequeño es un ascensor, un elevador esto es, no, 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 no esto es un ring ¿pero esto qué es? no tiene pinta de estar abierto ¿qué pretendes, Yappi? ¿dónde está la zona de tiendas? ¿tiendas? lo siento no entiendo, ¿tiendas? bienvenidos a la arena de batalla de Sotenbori arena de batalla es un lugar al que vienen a enfrentarse guerreros que confían en sus habilidades en él, los fuertes luchan contra otros más fuertes para ser unos elegidos por otros nosotros todas las peles de terrestres se transmiten en directo a nuestros miembros todo es penalti que consiga derrotar a sus oponentes recibirá una recompensa camulocho tiene un coliseo subterráneo como éste supongo que habrá que por todo el país al completar cada una de las batallas de la arena de batalla de Sotenbori podrás regenerar una recompensa única de maletín especial en cada una de ellas si cumple las condiciones especiales de cada batalla también le generarás recompensas adicionales y podrás ganarlas tantas veces como quieras puede que hasta consigas objetos poco comunes así que acepta el desafío y llega a la última planta Sotenbori venga, adelante, a luchar claro, a luchar oye, robotito no tenemos ninguna intención de ponernos a crear solo para divertirnos a decir verdad puede que no sea normalidad es posible que pronto nos la veamos con la alianza OMI es la punta perfecta la volvemos a tono además, los establecimientos de terrenos exclusivos para mí otros suelen tener mucho poder seguro que las recompensas valdrán la pena y ya que estamos podríamos mejorar nuestras armas y equipamientos y entrenar el momento de pillar los beneficios superan a los riesgos bueno, visto así no les obligamos a participar si desean pelear vengan a ver conmigo no he rechado a ningún aspirante y nos perseguimos a los que nos abandonan nuestra arena siempre está abierta de acuerdo, entendido estamos deseando verles pelear la arena de batalla de Sotenbori puede que sea un sitio perfecto para entrenar tal vez le dé la oportunidad cuando tenga tiempo ¿no probamos o qué? vale, cuando estemos listos debemos coger un taxi para ir a la sede de los OMI mira, vamos a dejar lo del Sotenbori este que sabemos que está ahí vamos a grabar otra vez o sea que si me voy a la pinza con lo de con lo de los OMI 36 horas ya pillamos el taxi ok, aquí justo yo lo conozco en un taxi y vamos a ver si avanzamos nada de enfrentarme al teniendo ese 5 y 5 taxi estilo nivel 4 ¿no? para que se LUPLE o sea que no soy una persona también no solo se laろ a la gente como por dentro ¿está un saludo? si es el área de Sotenbori y saludo preparar la comida y y se laろ a la comida y escala si que que me d lo que si se ve ¿Qué? ¿Ya? ¿Mosicaste ahora? No. El tema de llamar hable. El otro también está en la casa de Omi. De pronto. Aquí va a costar un montón seguramente. ¿Dónde está esa tienda? Ya está dentro de Arrakawa. ¿E? Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a tener que decirle a mi aerovua. Así se me dijo que ahora has todavía quedado esperando. Así es. Se me dijo que escuchaste y me encontré. ¿Qué? Tenía que hablar. Claro que he pensado. Pero no... Pero no sé si me viene. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¿Por qué viene por aquí? ¿Cómo por aquí puede irlo? ¡Va a ver! ¡Va a ver aquel! A ver si hay un tío en el paseo y no te llama la atención Vale, cuidado aquí Sube este Me quedo aquí Se da la vuelta Ahora 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 Ha liado, me he tirado el jarro Se han dado cuenta ¿Qué viene? ¿Qué viene? Este está al puesto Este no va a durar nada A dormir ¿Qué? 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 Me quedo me voy a dejar escapar eso menuda puerta, será la cabra del dragón no hay ningún otro sitio que lo apareciera supongo que pronto lo descubriremos pues ahí yo un ascensor un trote de plata un guardián con el edificio no puedo grabar botiquín vienen los palos otra caja fuerte está ahí Pero que no ha puesto el pin, ¿no? No, pero no hay nada que decir. Lleva a la hora a la llave. no se puede no hay nada más no hay de a 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 ¡Ah! me da 48 voy a ver como van los nuevos el bolso, el bolso también va genial ha sido buena compra nivel 41, nivel 32 el bolso y los puños son genial va hacia el pin, cambiar la ropa carajos es que lo veía es que lo veías un hueso este era uno de los 3 jefes que tenía ¿No? 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 ¡No? La vida���as 950 950 Bueno, vale decir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lasta! ¡¡¡Niéndolo!!! ¡¡¡Felizante!! ¡¡¡Felizante!! ¿Pan Suh decimos al enemigo? ¡¡¡¡Felizante!! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Gracias. No. No. puedo. Proteger. No puedo. No puedo atacar. Y no recupero a Kasuga. Al máximo. No puedo atacar. No puedo atacar. Sí. No puedo atacar. No puedo atacar. No puedo atacar. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Pristo deelo a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? El tío del patch ya era un puto engorro porque tenía que venir este. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Vamos! 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 Aquí me he metido y tenía que llevar más negro. Encima el pavo. ¡Vamos! 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 Cesar de radar! Let's try it. ver. ¡Vamos! La última falla Ya doy por perdida la gente Imposible. Ya me había dicho que en el capítulo 12 yo era enemigo fuerte, pero es que esto es muy fuerte, de verdad. Bueno, pues volveremos. Bueno, vamos a intentar de nuevo el combate contra estos miembros de la Yakuza. Visteis que me derrotaron, vamos a saltar esta escena. He conseguido llegar hasta nivel 50 con los personajes, nuevos ataques, así que creo que no habrá problema en superarnos esta vez. Vamos allá. Primero hay que pelear con estos tres. Y iremos por más rápido. Visto, tiene nivel 50 menos a Yakuza. No sé si conseguiré. Voy a arrabarlos a la primera. Vale, tenemos menos. A Yakuza también. Y con Katsuga vamos a hacer dos ataques. Porque tenemos a Adachi. Que termina aquí. Vale, fácil. Este con 7.600.000 de esa mazmorra de los pisos. Los 30 pisos. Vale, esto lo vamos a saltar otra vez. Y vamos a ese combate. Con Goro Majima. Vamos a ver qué tal se comportan los personajes. Vemos ataques especiales de todos. Esencia de motor fantasma y esencia de zambullida asesina. Vamos a hacer primero este. Si lo muestro también. Voy a dejar la escena. Antes que duplique su cuerpo. Vamos a ver qué daño lo hacemos. Poco, poco, poco daño. Poco daño. Esencia de huracán de bolso. O sea, no lo he esperado. El daño que estoy haciendo. O sea, que va a ser más. O sea, esa Eko quita más. Esencia de rompehuesos. Un ataque de Katsuga también. y el arma el bate, es importante que hemos conseguido este bate en esta mazmorra ahí lo saca de momento saiko es la que más se ha quitado esencia de rueda de infierno, que es para atacar a todos los enemigos o esencia de lanzamiento demoledor vamos a hacer este, que se dedica solo a un personaje bien, a ver que tal ahora se va a duplicar ya bien, recordemos que cuando esta en la mitad es cuando ataca con con detrás de la mitad salta el otro compañero vamos a hacer zambullida asesina tenemos 247 puntos para vida de esto vamos a intentar eliminar las sombras estas y a partir de aquí pues ya quitaré las animaciones para que no sea demasiado largo ahora la mitad saiko vamos a hacer también esencia de esto vamos a intentar eliminar al menos a uno vamos a intentar eliminar al menos a uno donde esta el otro ahí a ver cuanto antes nos quitemos a más enemigos posibles es mejor ehh tal vez viene el mago vale con el... ahora si vamos a hacer la rueda de inferno que es el que nos queda por ver todavía the y atacar los tres y i i Bien. Muy bien, Rinji. Tira a Kasuga. Tira a 143. Ojo, me lo he paralizado. Ojo. Ojo, ya incluso con el suelo. Puedo hacer ya el... ... con pasión de héroe. A recuperar las compañías un poco. Saiko está paralizada. Y sangrándose. ¿Me puedo atacar? Está sangrándolo. Vale, eso también. Rueda de infierno. Y nos eliminamos a las dos sombras. Y hacemos daño a Majima también. Ahora saltará el otro. Voy a hacer a las zambullidas asesinas primero. A ver qué tal se comporta. Bueno, la mitad. Ya está a la mitad. Ya está a la mitad. A ver qué tal se comporta. Salta al otro. Taiga. Majima y Taiga. Es decir, parche a un puto engurro porque tiene que venir este. Mierda. Vale, vamos a ver. Locura. Tiramos ataque. Compasión de héroe otra vez. Esaekou. Hemos visto que funciona con Majima. Eso lo hacemos otra vez. Amullida. Ok. Y ahora vamos a abrir la granja. Vamos a abrir la granja. Esaekou. Esaekou. ¡Abrazo de héroe! Vamos a ver qué hace Tejima, aumenta el ataque. Saiko. Vamos a terminar ya con él. Un poquito me quita Saiko, ¡ojo! ¡Ojo de Donji! Trece cuellos. ¡Hostia! ¡Lanzamiento demoledor! ¿Le he quitado algo? ¿Le he quitado algo? ¡Hostia! ¡Suscríbete! Se nos muere, 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 hay uno que tengo que recuperar, por favor. Vamos a recuperar puntos de magia también. Forma de Yash. Es muy fuerte, ¿eh? Lo que pasa es que... a chivan como sea salco va a caer luego lo combinado eso, 300 300 300 300 300 300 400 300 500 100 99 100 500 100 500 500 900 100 Vayima cae Vamos a poner el cago mío que suba, de 300 y 300 No me voy a jugar, Kasuga también se alimenta Me toca a él Pega muy fuerte Pega muy fuerte Necesito Necesito reanimar a un compañero Porque los dos Todos Me van a costar bastante Y se reparte un poco Me van a costar Me van a costar Me van a costar ¿Vale? Me van a costar 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 No lo reconoce recuperamos vida, agachi, kasuga me la juego muy poco, le quito muy poco hostia nos ha atacado a los tres quedan 7 de energía de X venga, pasen una para Gachi me ataca Gachi y pueden ir bien y quitamos el power y voy a atacar el después otra vez espérate, no me va a matar yoji espérate matar yoji esos que me van a exprimir al máximo vamos a ver que tal se come una en el lanzamiento del Mogaderoz vale 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 teeyap por la boca nervioso yonji y hay que poner Kachu adelante, justo que no tiene que ponerse adelante recupero a él, porque si el enemigo se ha antojado atacar en un turno que no toca me la puede liar mucho, con pasión de héroe, va a regular a los compañeros, el siguiente es Saeko os quiero con un ataque especial, y después le toca a él bolsazo, le toca a él bueno, pues tiene que ser solo, ataque nefasto El siguiente en atacar va a ser Taimiya y no me gusta que Ichiban tenga 394, pero si va a hacer un ataque final de estos que quitan mucha más vida. Se suba por encima de los 300-400. Con él sí que tenemos Kanadachi, golpe de demoledor. Trasmatrismo craneal. Que tiene la mejor pinta, en teoría. Está cargado a Yonji, le queda bastante vida todavía. No, jugamos, eh, gente. Un poquito más. Ajetos. No toca él. A Kodichiban. Es normal. A Kodichiban. No, no. No, 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 no. Me da nada. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tiene la comida de los dos, equivocado ahí. Mira cómo es la policía. Fasión de héroe. Voy a meter un bolsazo. Cuidado la vida que tengo. Quedado por mi descarada. Con dos millones de yen. No me complico. Como bastante. Guardo. Voy a hacer un lanzamiento rompedor. Ahí está Saipo, acaba con él. Lástima a Jonji, que no ha podido superarlo. Tampo a 45. Hemos hecho también lo del comercio. Y por eso está Erin con nosotros. ¡Suscríbete! 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 Diego Dojima, antiguo sexto líder del clan Tojo Devoteo, antiguo sexto líder, antiguo sexto líder, antiguo sexto líder, antiguo sexto líder ¿Qué te pasa? Ni una gran parte sibúe ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si creía que no lo sabía, que Mitsurovietsi va a ovar a su lado. Oh, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, si lo que dijo Arakawa es cierto, mañana podría ser nuestro último día. Una vez lleguemos a la sede de los Omi, no habrá marcha atrás. Seguro que estás listo. Bueno, si te lo que dijo Arakawa es cierto, mañana podría ser nuestro último día. Una vez lleguemos a la sede de los Omi, no habrá marcha atrás. Seguro que estás listo. Bueno, pues es momento de prepararnos. Un poco más groma allí, más se ha ampliado la selección de mercenarios. ¡Uy, pues puedo llamar! Es una llamada bastante cara, pero bastante importante. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, porque como dije, después de esas dos derrotas se quedó un poco pillado y he tenido que subir hasta el nivel 50 para enfrentarme a estos dos. Como veis, 40 horas de juego. Y lo dejamos aquí en esta parte. El próximo, pues iremos a enfrentarnos con esta gente, a ver qué resulta. Espero que os haya gustado este vídeo, se hagan darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!